La Secretaría de Salud Pública de Sonora confirmó 59 casos nuevos de COVID-19 en la entidad, 14 de ellos en trabajadores del sector salud. Enrique Clausen Iberri, titular de la dependencia, señaló que cuatro de los 14 integrantes del sector salud radican en Cananea, tres en San Luis Río Colorado, tres en Cajeme, dos en Agua Prieta, uno en Ugales y uno más en Hermosillo. Informó que los cuatro casos de Cananea corresponden a trabajadores de un centro de salud del municipio y la investigación epidemiológica se encuentra en curso para identificar casos adicionales. Clausen Iberri precisó que los 59 nuevos casos se presentaron en 19 mujeres y 40 hombres con edades de 19 a 82 años. Además, confirmó tres nuevos fallecimientos en dos mujeres y un hombre con edades de 52 a 82 años.